Mi tierra es indio dormida sobre sus brazos Guajira y es el aire que respira Tía Maracaibo acaricia Es un arco abandonado tendido de orilla a orilla Flecha al sol de maravilla sobre el bordón de mi lago Hoy me encuentro aquí desnudo parado frente a tu cara Tan contento me depara que el corazón se hizo mudo Mas yo siento aquí mis sienes que redoblen alegría Una extraña melodía por mi piel se va colando Me oigo a mí mismo cantando Por volver a verte Maraca Marcho desde un solo día y ya me siento morir Y es que no puedo existir vivir sin ti tierra mía Y aunque doble mi alegría la que siento a mi regreso Aún y con todo eso yo prefiero no partir Hoy me encuentro aquí desnudo parado frente a tu cara Tan contento me depara que el corazón se hizo mudo Mas yo siento aquí mis sienes que redoblen alegría Una extraña melodía por mi piel se va colando Me oigo a mí mismo cantando Por volver a verte Mara Si todo el mundo tuviera algo como tengo yo Yo que ya te tengo a vos Yo que ya te tengo a vos Que más pedir yo quisiera Solo que tú si lo fueras Pero en mi mente hoy en día Tú eres cielo, tierra mía Y el cielo son las afueras Hoy me encuentro aquí desnudo parado frente a tu cara Tan contento me depara que el corazón se hizo mudo Mas yo siento aquí mis sienes que redoblen alegría Una extraña melodía por mi piel se va colando Me oigo a mí mismo cantando Por volver a verte Mara Benditos compositores que mil altares te hicieron Que dulce musas virtieron como besos en tu cara Tú que eres prenda rara aquí en todo el mundo admira Bella princesa guajira, preciosa hija de Mara Hoy me encuentro aquí desnudo parado frente a tu cara Tan contento me depara que el corazón se hizo mudo Mas yo siento aquí mis sienes que redoblen alegría Una extraña melodía por mi piel se va colando Me oigo a mí mismo cantando Por volver a verte Mara